Tutoriales, estrategias y más para toda una comunidad Somos México, somos Gameplay, Geeky Gameplay, Mexicano Por allá está el Spam, así que ya saben los que están entrando al server Aquí está una de refugio No sé si pueden ver todos estos hoyos que están acá, son de puros Creepers Bueno, espero que disfruten bien el video y pues es todo, nos vemos, bye A ver, ¿ya están los cuartos? ¡Ay wey! ¿Este de quién es wey? Tuyo ¿Este es mío? Ok ¿Y el último dónde está? ¡Oh, Luis! ¡Ah, pinche Luis! ¡Eh wey, no se gaste en la dinamita wey, eh! ¿Eh? No se gaste en la dinamita wey Pero está muy bajito el techo, ¿no? ¿Lago más grande? Otro más, por lo menos Ok, te ayudo Es rápido wey, esto wey Si quieres ese margen que tienen los cuartos con la roca lo dejamos en la madera Ahí wey, me caí Ok wey, mira, entonces los retos son estos wey Hacer algo con redstone Wey Eo, ¿qué pasó? ¿Cómo se consigue el vidrio? Con arena Con arena wey, en el horno wey Y agarra madera en vez de carbón, no agarras el carbón wey Estas paletas de madera wey, es como las que estamos tomando ahorita wey Este, entonces escuchen wey, es el de redstone, hacer algo con redstone o algún mecanismo Este, hacer un jardín wey, y hacer este, hacer ocho libreros wey ¿Qué quieren hacer ustedes? Ah, yo libreros Ok, tú Luis, ¿qué quieres hacer wey? Lo que sea wey ¿Quieres hacer el jardín o algo con redstone? Algo con redstone wey Ok Si, sepa ¿Estás seduciaron wey? No wey, este wey, ya hay que acostarnos wey A ver si no nos levantan nosotros wey Eh, ya ven y va Ah, me salió un pollo wey Ah, wey, ah no Aventó un huevo, salió un pollo wey Jeje Está chido tu cuarto wey Cuarto de luz Uy, no tengo ni para hacer un anuncio wey Eh wey, hacernos los libros acá Ya amaneció wey, ya que Simón wey, traelo, traes la arena wey Ponlo en el horno wey Pero no hay carbón wey, ¿quién agarro carbón? Yo no No wey, necesitamos madera de agüe wey Hay dos zombies afuera wey Ah no manches, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Ay, me salve wey No vayas a pegar wey, eh Ah, los árboles donde están Ok, 8 wey Puse 4 de carbón y 21 de arena wey Simón, está bien Falta madera para el techo Tengo 16 Vengan a ayudarme wey A juntar toda la madera que está aquí afuera wey Mira wey No mames wey Oye, ¿quién sacó mi hierro wey? ¿Quién tiene mi hierro? Demelo Luis ¿Qué onda? Dame mi hierro wey, ya sé que tú lo tienes Pues lo saqué para hacer los víveres wey Pero hay dos estufas wey, no hay excusas wey No dame, oh lo sacaste todo completo Ese wey Oh no wey, es con carbón nada más Ok Lo voy a dejar ahí por mientras wey, no lo saques wey por favor Para que no se me olvide que ahí está wey Ok Mira que wey Según ya había hecho mi cofre wey No, no me encontré Si Ha estado Es todo de hispanic Mira, mira, mira ¿Cómo? Oh, mira ¿No tienen vidrio? No wey Lo que acaba de poner este Luis ahí abajo wey ¿Cuánto quieres wey? Tres Está paseándose wey Ya se quedó dormido Eh wey, se llevó mi cama No wey, me está, estoy jugando como a diez A diez este Vamos a matarlos wey, me voy a meter eh, ayúdame wey Ayúdame, 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 quien esté wey Fuck Oca no el refuerzo, el refuerzo Ya Ya, esténado, esténado, esténado wey No tapas Ok, ya está wey ya Ah wey wey, ahora si, agarra tu, agarra tu bambú wey Y yo tengo el inventario lleno wey Agarra todo lo que está ahí? Ah, no necesariamente wey, nada más lo que ocupes ahorita De todos modos ya, ya lo más difícil ya wey, que era matar a estas culeras wey El bambú era lo verdad, no, nada cosa verdad Simón, de los tres ¿Y bueno, que hay otro dos? Sí, aunque hay otro dos, dos más, dos más wey Vierta, manda a un martándome wey Eh, ¿dóndor, dóndor, 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 ya que me ha matado wey Eire, de dónde está saliendo wey, de allá iba wey, un chingo wey Se me se... se estaba haciendo respawn ahí y se me hace, güey. Yo le ponía... La meten a una granada. Ah, no. Se... ¿Te cojo el carbón? Simón. Ya... Esto era algo más difícil, güey. Entonces, vente, güey. Vamos para allá, güey. ¿Lo quieres hacer tú, güey? ¿Tú lo haces? Eh, sí. O como quieras. O como quieras. Aguanta. Yo nada más tengo la armadura de Luis, nada más que venga para acá, güey. Aguanta... Oh, ahí está. A ver, hazte la, güey. La tengo puesto, güey. Oh. Ahorita me la enseñas, güey. ¿Me enseñas cómo te quedó, güey? ¿Te la doy la armadura de Luis? Oh, a mí no, güey. No, no la quiero. Es de Luis, güey. Se la adueño, pues yo la había agarrado, güey. Pero... Todo me quita. ¿No me ha muerto ni uno? Oh, sí, me morío una vez, güey. Cuando salió la calaca arriba. Una vez he muerto nada más. Luis. ¿Qué onda? Ah, ahorita doy la armadura, güey. Ok, güey. ¿Quién quiere ir para abajo, güey? A... A minar, güey. Vuelta atrás, güey. Yo, güey. Sí, Luis. Vuelta atrás. Las herramientas, güey. Aquí las voy a poner. Vuelta. Luis, vuelta atrás. Luis, Luis. Ahí, güey, güey. ¿Te agarras o cosa? Es una espada. Pinche, Luis. Vuelta, güey. Aquí estoy poniendo todo lo que se les cayó, güey. Ok, ya tengo una espada. Ya necesito dos picos, güey. Por lo menos, güey. Espada, espada. Me voy a llevar tres picos, güey. ¿Ya la quieres? Luis, ahí está tirada tu armadura, güey. Dámela, güey. Yo me la pongo, güey. Ahí está, güey. Hazte para atrás, no más. Espérame. No más déjame acomodar esto, güey. Esto es... ...negra, güey. Si juntan lana negra, me la pasan, güey. Para terminar esta madre, güey. ¿Te juntamos qué, güey? Lana negra, güey. O lana blanca, güey. Para terminar la cocina, güey. Ah, está chida, güey. Tu armadura, a ver, a ver, voltate, güey. Ah, ¿te alcanzó para unas botas? Sí. Ah, chingona, güey. Aquel güey anda con su casco de jugador de fútbol americano, güey. Jajajaja. Ahí está. No play. Ahí, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ah, yo también. Llegamos bien el cuadro, ¿no? A ver cómo está acá, güey. Yeah, vamos a tumbar esto, güey, acá. Ahí, güey. Vamos a ver. Te pegue, güey. Vamos a hacer una armadura de oro, güey. Vamos a hacer un pedazgo. Vamos a hacer una armadura de oro, güey. Hasta llegar a las fiestas, como invitado de la vida. Un pedazgo de la vida. Me encanta, Berta, los trenes están bien culeros. Me encanta porque tengo unas herramientas para hacer las cosas y no las uso. Me encanta porque tengo las herramientas para hacer las cosas y no las uso. wey tomame la pared de tierra cual wey? esta? esta? no aqui ya nada mas hay que tapar con piedra wey es todo wey para no excavar a lo loco wey quiero que todo combine wey mejor ya asi era ya nada mas de juego a mi casco lo que necesito nada mas son tres para hacer un pico wey agajar el oro wey yo quiero oro wey de alla abajo a que es de hierro? si para hacer ese pico de hierro para traer el oro wey no es que no se puede con estos osea ya te digo que habia mucho hierro cuanto dice? ah mira que ya lloro y luego no se que... no veo pero montas y luego no se que dice la mamita oh simon pero a ver esperame ahhh me caí wey ay 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 donde esta wey? ahi esta y dice no yo queria que... aguas 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 voy a subirme primero ok ya vete wey vete 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 no te vayan a matar wey si mas ahi se le queda bien a ver como va ya pusiste hierro ahi wey? como va ah 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 no lo... no lo... deja lo pico aca wey y si le digo pero... ah deja que me maten para... y dale cuidado en la verdad que... es que me queda una vida wey visto y habia un piche escaleta que lo va a hacer wey no mames si necesitamos los 3 wey es aquí ahora para hacer más salpinista wey a ver jajajajajaja Aveex déjame bajarme ya me dio miedo aqui wey que me vaya a caer el mismo wey jajaja NO 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 mames me caí wey no rar ya rompi record hey wey que les pasó me caí por wey ¿Cómo vas cavando, Jelien? No mames, güey. Es que así, güey, no se puede. En la entrada de la casa vamos a hacer un, este, como un muelle, güey, un muellecito, güey. Vamos a hacer unas lanchas, güey. Para que en otra parte, bueno, nos vayamos a otro lado, güey, a otra visita, güey, a ver qué pedo. Eso, güey, acá de visita. Aquí, súbanse, güey, al chavo clavado, güey. No, no estoy yo, porque esta bata creo que se juega. No, güey, ahí anda el mismo. A ver, échate un clavado, te deja cambiar mi distancia, güey. ¿Dónde está, güey? A ver, échate un clavado, güey. A ver, güey. ¡A ver, güey! ¡Te mataste, güey! Ya dejé tus colores, güey. A ver, para que se pudiera hacer Dolphin Day, aquí. Con flechas, güey, amado. ¡Ah! Se vio bien perrón, güey. A ver, hazlo todo. Se vio bien perrón. Yo creo que te vas a caer, güey, pero a ver. Le mandé un peje a ti. ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, güey!